Música Yo me enteré del concurso A través de un retweet del propio club, del Real Valladolid Y bueno, pues subí una foto y se lo comenté a mi amigo Con tan buena suerte que nos ha tocado a los dos Y mandé una foto, como había estado en México En una ciudad que se llama Valladolid Pues subir a foto con la bandera del Valladolid En el Valladolid de México Voy a tirar el primero, os pone mucha presión Pero bueno, a ver lo que podemos hacer No sé, no sé Hace mucho que no damos una pata de un balón A ver lo que sale Me llamo Miguel Lázaro Estoy, vamos, súper contento Es una experiencia increíble Y que he tenido muchísima suerte Porque se han arriesgado mucho al 10 al día Y a mí me lo han dejado fácil Con uno ya he ganado Así que muy contento Me llevo una camiseta y volveré A ver si gano